Hubo un intercambio de palabras, verdad, porque él me dio unos empujones a mí y a mi hija, verdad. Entonces, por eso se vino a poner aquí la denuncia de violencia doméstica, por lo cual el fallo que dio la señora juez, que totalmente él se va a hacer un trabajo comunitario, y el alejamiento, el alejamiento que se otorga siempre cuando hay una violencia doméstica. El trabajo se lo dieron por seis meses, puede ser en la alcaldía, no se sabe todavía qué tipo. Por las amenazas a muerte, hay un apoyo ya de los medios internacionales, por lo que es visitación Padilla, que está aquí conmigo, el CONADE, los derechos humanos, verdad. Igual, vuelvo a reiterar, por las amenazas a muerte, tanto que él ha hecho hacia mi persona y hacia mi hija.